Hola, ¿qué tal a toda mi gente de Megapop? Yo soy Víctor García y les mando un fuerte salud. ¡Oye, sí! ¡Vamos a ver! ¡Qué carnaval, güey! Y bueno, hoy nos acompaña Víctor García, quien es nuestro padrino, justo. Un amante padrino, bueno, oriundo de Ciudad Madero. Es un gusto tener aquí, Víctor, con nosotros, que nos acompañes en este carnaval. Gracias. Por ahí les tenemos preparadas ofrecitas. ¿Ah, sí? No me voy a desviudar. No, voy a hacer cosas que... Y bueno, pues sin más, es todo sueño, chicos. Víctor, ¿qué significa para ti el ser distinguido como padrino del carnaval de la ciudad que te vio que te? Pues me siento un hijo más, me siento querido, me siento a la gama, ¿no? Es un honor para mí, una gran responsabilidad. En todos los aspectos, como persona y laboralmente también. En todo mi trabajo, en todos los trabajos que hago, siempre busco cómo hacerlos con excelencia, que todo lo que haga, pues esté lleno de luz, de alegría, ¿no? Para toda mi gente. Digo, siendo un representante, de alguna manera, de todo mi pueblo, pues... Pues me siento, me siento comprometido, digo halagado, pero con mucha responsabilidad. Además, vos eres una buena misión, ¿no? Con el alcalde de Ciudad de Palo. Sí, pues bueno, yo siento que somos una generación que durante mucho tiempo, este... Pues cada uno de nosotros tiene inquietudes distintas y fue una muy buena generación. Fue una muy buena generación. Y, este... Y sí, pues siendo todos de aquí, pues el objetivo es fomentar lo más bonito que tenemos en esta tierra y que todo el mundo sepa de nosotros. Luego no dijiste si voy a pagar la persona. Pues no me voy a negar. Es un compromiso con mi gente, independientemente de la persona que haya estado. Aunque tengo muy buena relación, ¿no? Con Adrián, con el señor Adrián Riguera. Este... Pues siempre hay un compromiso moral con toda mi familia de aquí. Y, este... Y sé que necesitamos un poquito de ese buen estado anímico, favorable, para seguir creciendo. Y, pues bueno, yo creo que mi gente ha sido muy noble y ha aguantado muchísimas cosas aquí. Y el objetivo es decirles que ya todo está cambiando y que está favorable para todos. Desde que te fuiste de Ciudad Valle, lo que hiciste, ahora que has venido un poco a veces, pero desde que te fuiste a buscar oportunidades laborales, ¿cómo ves hoy en Ciudad Valle? Pues veo una... Veo esperanza, veo un buen ánimo. Se siente otro tipo de energía. De hecho, el mundo está cambiando, ¿eh? En todos los aspectos. En todos los aspectos. Ustedes también lo han percibido. En medio de comunicación hay una gran revolución. Aquí la responsabilidad es de cada uno. Entonces, lo que a mí me corresponde es llenar de un buen estado anímico a mi gente, ¿no? De fe, de alegría, de amor. Qué bueno que eso realmente es el ambiente en donde yo me muevo, ¿no? Y a mí me ha resultado muy bien. Yo, como muchos de ustedes, pues, soy hijo de aquí y estoy haciendo cosas muy importantes. No solamente en México, sino en gran parte de Latinoamérica. Así que, bueno, pues, si yo puedo, porque mi gente lo hace. ¿Qué es la gente que nos está viendo para que hoy que se desplazan para que vengan a visitarnos, que conozcan nuestra tierra, que conozcan nuestras playas, que conozcan a este gran equipo, ¿no? De una nueva generación que lo único que quiere es que México nos conozca, Latinoamérica, que somos un lugar muy bonito, ¿no? Que turísticamente tenemos todo para ofrecer. Y qué bueno que aquí también hay alegría y que hay seguridad y que hay muchísimas cosas que podemos disfrutar. ¿Tienes algún proyecto musical en puerta? Ya, ya estaba yo en el motivo acá con mi gente. Le salto a la voz. Ah, pues, miren. Bueno, se agradece. Se agradece mucho lo que me estás preguntando porque precisamente me he tardado en hacer mi música porque después de 16 años de estar trabajando, ¿no? Me encontré. ¿Me encontraron? Me encontré en todos los aspectos, ¿no? Ha sido una búsqueda constante desde el hombre que quiero ser, conmigo, dentro de la sociedad, de la música, de qué quiero hablar, cómo suena mi música. Entonces fue un gran compromiso. Siempre he estado vigente. Busco proyectos como el que estoy ahorita por Amar Sin Ley, que, bueno, también la empresa Televisa se aventura a hacer algo distinto que solamente se podía percibir en la televisión de paga, ¿no? Ahorita se hace un proyecto, un producto que va a televisión abierta y ha sido muy bien recibido. Quiere decir que el público se lo merece y lo estaba esperando, ¿no? Proyectos de calidad, disciplinados, excelentes, ¿no? Con buena dirección y buenas tramas. Este, precisamente, si eso, hablo del proyecto en el que estoy, de mí, yo quisiera entregarlo mejor de mí, ¿no? Siempre lo digo como la buena comida o los buenos frijolitos, hasta que estén bien, pues sí, si no, ¿no? Yo no estoy esperando ese momento en donde ya pueda concretar por completo mi producto, mi disco, mi lenguaje, mi música y que el público se divierta conmigo. Oye, Víctor, te voy a hacer una pregunta. Dígame. Bueno, lo tuyo es la cantada, la noticiada, pero debido a la noticiada, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo. Debido a que tienes una buena noticia con el presidente municipal, bueno, también sabemos que has tenido una buena noticia con la maestra Magdalena y ahí vemos que artistas han impulsionado en el ámbito de la política, ¿estarías interesado tú? Mire, yo estoy muy comprometido con lo que sé hacer, ¿no? De hecho, ha sido un gran reto y te comentaba una búsqueda constante, es muy complicado. Creo que todos tenemos una gran labor en la vida y hay que saber identificarla, ¿no? Yo tuve un abuelo que en algún momento, bueno, me dijo a mi mentor desde los seis años y me dijo una cosa que se me quedó grabada para toda la vida, a mí me había detectado en acuerdo, es no te preocupes tanto por lo que no tienes, ocúpate por engrandecer lo que tienes. yo me dedico a la música, hay muy pocos artistas, hay muchos artistas, hay muy pocos artistas, el compromiso es de verdad, ¿no? Entonces, yo quiero con mi música y con mi lenguaje y con lo que yo quiero decir, pues fomentar a lo que a mí me corresponde. Yo creo que hay personas que se dedican a eso y lo saben hacer muy bien y el compromiso es hacerlo como debe ser. ¿Qué sorpresa de la verdad? ¿Qué? No me suces, ¿qué me dijiste? Yo no traigo nada. Vas a cantar, vas a dedicar al chico. Pues miren, lo que pasa es que... No, 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 oye, ¿tú crees que es fácil levantar y va aquí largo y corto, corto, largo? Lo estuvimos ensayando. Pues un buen rato, no creas, vengo viniendo a ver los papás que no nos dan cuenta, pero ya van varias ocasiones que vengo. Es una serie de actividades que he hecho para precisamente detonar de alguna manera. Es una sorpresa, chicos. Ya nos contaremos en muy pocos días. Sí, pero tiene que ver con un compromiso con mi gente de Ciudad Madero. ¿En esta cercanía que tienes con el presidente de la ciudad? Oye, yo siento que me lo estás encandilando, hombre, pues es mi amigo. Es que te quedó con el marido aquí en Madero, hombre, por eso. Es que depende de todo lo que sucede ahorita, por eso es responsabilidad de ustedes. O sea, no tanto es mía, yo aquí vengo a poner lo mejor de mí, ¿sabes? Pero es mucha responsabilidad de ustedes como medio de comunicación de aquí, ¿no? Fomentar ese crecimiento de su gente y de su tierra. entonces depende de esa gran labor que van a hacer, ¿no? Ese va a ser el resultado. Pues invitar a la gente, ¿no? Estamos a una hora y a la vez. Que vengan. Ah, sí. Oye, no, pues invito a todo el público para que se den cuenta en México y hasta donde lleguen las transmisiones, ¿no? Porque ya habíamos platicado con anterioridad y el compromiso va más allá, ¿no? Así que invito a todo el público a que asista para que se den cuenta a toda la República Americana y gran parte de Latinoamérica, el calor, la alegría y el amor que tenemos y sentimos aquí en Ciudad Madero, en la playa, el aire, el oxígeno, la vida. Muchas de tus fans preguntan ¿cuándo te vas a presentar en concierto aquí en la zona sur de Tamón? Oye, pues ustedes quieren todo. Ay, oye, bueno, a todos mis niños que me están preguntando próximamente vamos a hacer cosas muy interesantes, pero a mí me gustaría que fuéramos disfrutando poco a poco lo que está sucediendo. Ahorita hay un gran compromiso, tenemos un carnaval, ahí me toca hacer ¿qué son? Porto Corto Largolar y vamos hasta adelante. Ah, de hecho van a estar unos 4 millones y grandes chavos compositores que son un peor roma, así que pues a disfrutarlos también. Muy bien chicos, pues ya nos vamos a ya a pocos minutos de comenzar, muchas gracias por su asistencia, nos vemos más tarde en la nueva referencia del río Roma. Lo que sí quiero ¿qué río Roma? ¿qué? 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 No, lo que sí les quiero decir es que también así como muchos están poniendo su granito de arena, yo de alguna manera estoy pisando fuerte. En el proyecto de Programarse en Ley, que no podía evitar decirlo, les produje uno de los temas principales de la novela, ¿no? Interpreté el mismo tema y bueno pues esperando que sea uno de los más fuertes dentro de la revolución de Programarse pero me quedé con las ganas de que cantaras ayer que te muriera con dedicatoria. Oye, no, disculpa, no está muy fuerte como patrillo de dedicatoria, ¿eh, hombre? ¿qué te pasa? Pero bueno, ya habrá oportunidad. Gracias chicos, buenas tardes. Gracias.